Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi equipo de Fórmula 1 2021, el equipo Maxon Team. Hoy corremos el gran premio de Azerbaiyán y es que tenemos otro circuito urbano, otro circuito complicado después del de Mónaco, que lo pasamos en grande y hoy toca el nuevo desafío. Comentaros que vamos a mejorar el coche, vamos a seguir mejorando el equipo. Fijaros que todavía estamos por detrás del Alfa Romeo y os recuerdo que estoy sorteando un Fórmula 1 totalmente gratis para todos vosotros. En la plataforma que elija el ganador solamente tienes que seguirme en Twitter, en Instagram y ser suscriptor de YouTube. Fijaros como seguimos chicos mejorando el coche, a marchas forzadas, todo lo que podemos, pero ya sabéis, las primeras temporadas en el modo mi equipo cuesta muchísimo alcanzar a los pilotos, a los coches que vienen por delante. Pero bueno, fijaros que el Alfa Romeo, el Alpine, el Alfa Tauri incluso están a un nivel similar. Por lo tanto, en cuanto seamos capaces de acercarnos un poco a ellos, daremos un salto importante en la clasificación. Mientras tanto, nos tocará seguir peleando. Fijaros que tenemos un evento de departamento de personal. Esto es algo nuevo que ya os he enseñado en otros vídeos, en el que tenemos que tomar decisiones importantes. Fijaros, si compramos o no un software para mejorar la habilidad del piloto. Esto nos va a requerir dinero, pero vamos a hacerlo y esto siempre nos viene realmente bien. En este caso lo voy a hacer. Hay que tomar la elección. Y bueno chicos, continuamos con las mejoras. El coche todavía está lejos de lo que yo quiero conseguir con este coche. Y creo que podemos hacerlo pronto. Aunque ya sabéis que la primera, segunda temporada del modo mi club va a ser muy, muy exigente, pero también muy emocionante. Fijaros que estamos cerca del equipo rival de nuestro Max siguiente perseguidor de rendimiento en el coche. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Creo que hemos mejorado el coche, tenemos un mejor balance y creo que podemos hacer una buena carrera aquí en Azerbaiyán. Vamos a intentar mejorar todo lo que podamos el coche para intentar superar al Alfa Romeo. Ahora nos vamos directamente chicos al circuito urbano de Bakú. Bueno, vamos allá con la clasificación. Últimamente he empezado a hacer clasificación completa. Así que vamos allá con la ronda número uno. Y bueno, me gusta, me gusta porque te permite hacer diferentes opciones en carrera. Puedes poner neumáticos medios, empezar. O sea, abre diferentes alternativas que antes pues no ocurría. Vamos allá chicos, vamos a poner neumáticos medios, vamos a dar una vuelta, a ver si es suficiente. Vamos a ir entrando en calor y vamos a ver qué tiempo marcamos en este nuestro primer intento, en la primera ronda de clasificación. Venga chicos, todo preparado y nos vamos a pista. Ahí estamos, circuito de Bakú, muy exigente, pero hay que tener mucho cuidado con los muros. 3, 2, 1, vamos. Comienza la clasificación, primera ronda, nuestra primera vuelta, a ver si puede ser buena. Y nos clasificamos para la siguiente ronda, si no tendré que poner neumáticos blandos. Vale, ya esta es la clave. Pero bueno, tenía ganas de correr hoy. Tenía un ratito para irme antes de irme a trabajar. Y digo, bueno, vamos a hacer Bakú, vamos a hacer Bakú. A ver si nos da tiempo y creo que sí, aunque no puedo perder mucho tiempo en la clasificación. Tanto como me gustaría, pero... Bueno, fijaros que todavía quedan 12 minutos, 54 segundos para que agote el tiempo de la ronda uno. Hay tiempo de sobra para dar una vuelta o dos. Pero espero que sea suficiente con esta primera vuelta. Es un circuito complicado. Es un circuito complicado donde hay algunas curvas con escapatorias como esta, pero otras no. Y aquí te la juegas, ¿eh? Aquí un toquecito con... Yo tengo los daños realistas, tengo todo al máximo. Y eso puede causarte con un pequeño toque. Tocas el alerón y ya no eres capaz de mantener el coche en pista y seguir intentándolo al máximo podría provocar un accidente. Pasa algo parecido como en Mónaco, ¿no? Es muy, muy similar. Esta zona es complicada. En aquí paso yo siempre con mucho cuidado porque ahí se te puede ir el coche y vas contra la esquina. De hecho, ahí he abandonado más de una vez en otros Fórmula 1. En este todavía no he corrido en Bakú. Venga, vamos, vamos, vamos. Fijaros qué recta, chicos. Increíble la recta de meta de este circuito. Aquí el adelantamiento claro está en la recta de meta. Ahí, como salgo un coche más rápido con DRS, con RS, no hay quien lo detenga. Vamos allá. Fijaros qué recta, fijaros qué recta. Increíble, ¿eh? Ahí activamos el DRS. Bueno, pues con esta vuelta vamos a ver si es suficiente. Volvemos a boxes y avanzamos el tiempo. Me iré a clasificarme para la segunda ronda. Mucho más, ya no puedo. Y en la segunda ronda decidimos si ponemos neumáticos medios o ponemos blandos, ¿no? Estamos en la posición decimosexta. Por ahora estaríamos en la siguiente ronda. Avanzamos el tiempo. Tres minutitos. Dos minutitos. Un minutito. Se va a agotar el tiempo. No me digas. No me digas que al final... Eso me pasa por confiarme, Dios. Eso me pasa por fiarme. Fijaros. Vamos a ver el tiempo. No puede ser. 19 y 20. Bueno, pues he pecado ahí de novato. Estamos empezando. Estamos empezando el modo mi equipo y hemos pecado de novato. Fijaros. Avanzando el tiempo rápido ahí a la ligera. Bueno, pues estamos fuera. Estamos fuera, ¿eh? Saludos a los espectadores. Bueno, chicos. Llegó el día de la carrera. Salimos desde muy atrás. El equipo Maxon Team sale 19 y 20. O sea que salimos bastante atrás. Tocará remontar si queremos hacer una gran carrera. Y creo que ahí hemos pecado un poco de... Pues bueno, también de que tenía poco tiempo. Me tenía que ir a trabajar y no podía ponerme a dar muchas, muchas vueltas. He creído que esa vuelta era buena para pasar a la siguiente ronda y me equivocaba. Teníamos que haber salido, haber puesto blandos, haber asegurado el pase y luego ya en la segunda ronda haber puesto neumáticos barrios. Pero bueno, ahora tan atrás hay que adelantar mucho, ¿eh? Yo voy a optar por poner los blandos, ¿eh? Voy a salir a tope intentando adelantar, intentando colocarme lo mejor posible. Y fijaros cómo está la clasificación, ¿eh? Fijaros cómo está la clasificación. Vamos a ver lo que tenemos por delante. Lo más cercano. Bueno, Alonso y Ocon están ya lejos. Tres y catorce, Raikkonen y Giovinazzi. Fijaros, Russell y Nick Schumacher. Y ahí venimos nosotros, ¿no? Nosotros y Eidken. Luego viene Latifi. Vale, y Nikita. Bueno, chicos, la verdad que la carrera pinta emocionante. Vamos a tocar remontar. Creo que algún puesto podemos superar y sobre todo en la salida. Trece vueltas, pararemos más o menos en la vuelta número cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco luces rojas. ¡Vamos! Ese gallo en el gran premio de Azerbaiyán. Circuito de Baku y cuidado la salida, ¿eh? ¡Oh, Iken que nos ha adelantado! Bueno, aquí están todos. Muchísimo tráfico. Todos estamos emparejados ahí paralelo con Iken. Y ahí, 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 si nos podemos colar ahí en paralelo con mi... Ahí nos colamos en paralelo con mi Schumacher y conseguimos adelantarlo. Perfecto. Se ha venido bien ir por el exterior en este caso. Es un poco suerte, ¿no? Donde encuentres el hueco, ¿no? Algo parecido ahí a Cars, ¿no? A cuando la película, ¿no? Que hay que encontrar el hueco y meterte por el hueco. Pues a veces en la salida tienes hueco, te cuelas y a veces no, ¿no? Vale, 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 vale. Ahí estamos justo detrás de Giovinazzi y Russell que están ahí peleando. El italiano adelanta a Russell. Vamos, vamos. Queda muchísimo por delante, ¿eh? Son 13 vueltas este circuito. Y aquí puede pasar de todo, ¿eh? Hay... A veces hay safety car, a veces hay abandono. Podemos tocar el alerón contra algún muro. Nos provocará tener que parar antes. Es un circuito en el cual puede cambiar todo en un instante, ¿no? En teoría estamos en la posición 18. Voy a ver si tengo ritmo para superar a George Russell. Y fijaros que haber adelantado a Mick Schumacher nos ha sido más fácil porque tenemos neumático blando, pero él va con neumático medio. La estrategia de Mick Schumacher es diferente. Ya veremos a ver cuál es la que finalmente tiene éxito y cuál es la más acertada. Sin lugar a dudas, aquí hay que intentar evitar que te adelanten en la recta, ¿no? Bueno, es una recta, fijaros. Bueno, 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 bueno. Vamos lanzado. Vamos lanzado. Vamos con todo. Vamos acercándonos a George Russell. Todavía no está el DRS activo, pero estamos lanzados. A ver, a ver, a ver si me da tiempo. A ver si me da tiempo. Madre mía. Está apurándolo en paralelo y adelantamos a George Russell. Perfecto. Bueno, chicos, pues nos hemos colocado decimosextos detrás justo de Giovinazzi, del italiano. Amigo mío, ya sabéis, me encanta la pizza, me encanta la pasta, me encanta todo lo italiano. Bueno, chicos, fijaros que no ha cambiado mucho. Giovinazzi va mejorando, pero empiezan a entrar en boxes. Empieza el baile en boxes. Nosotros, ahí sale Hamilton. Sale Hamilton y conseguimos salir por delante. Ojo que George Russell está fuera. Ojo que empezaban a parar coches y George Russell fuera. Madre mía, esto puede cambiarlo todo. No sé, yo voy a parar en la siguiente. No tengo más opción. Nada más que dé la vuelta esta, voy a parar. Pero George Russell abandona. Madre mía, chicos, madre mía. Vamos a ver, vamos a parar. Creo que George Russell estaba tan concentrado que no me he dado cuenta. Pero creo que George Russell lo hemos provocado nosotros. Yo creo que me he metido en la curva. Él iba por el interior, me ha tocado y ha trompeado. No me ha sancionado, pero creo que la culpa ha sido mía. O por lo menos podía haberlo evitado. Salimos, parada fundamental. Me voy fuera, madre mía, que me voy fuera. Es que yo me voy fuera, que no sales así. ¿Cómo sales así? Bueno, no ha sido sanción. En la siguiente habrá sanción. Cuidado que estamos advertidos. Bueno, se va a reactivar la carrera, chicos. Se va a reactivar la carrera. Espera, es que me llevo por delante a Recon. Estoy apurando a ver si puedo, pero estoy demasiado adelantado. No quiero sorpresas. Vamos a dejarle un poco de margen. Vamos allá. Vamos a ver, que se me van, que se me van. Vaya, hombre. Ahora que se me van, rearranca la carrera. Se rearran... Bueno, bueno, ¿qué ha pasado? Ahí se ha llevado ese todo... Se ha destrozado el alerón. Giovinacci fuera. Madre mía, ¿cómo está la carrera, tío? Aquí todo el mundo fuera. Primero George Russell. Se pega contra nosotros y trompea. Le entramos en boxes. Al salir se pega contra nosotros Giovinacci. Bueno, somos un imán. Hoy somos un imán, ¿eh? Pero bueno, no hemos sido sancionados. No hemos tenido en este caso culpa. En el de George Russell, podía haberle dejado el interior. Quizás pequé de tener yo la posición y lo cerré demasiado. Puede ser, hay que reconocerlo. No me importa reconocerlo. Creo que no ha sido para... Tampoco culpa mía 100%, pero podía haberlo evitado. Y bueno, posición decimosexta. Ha habido safety car. Ha habido algunos accidentados. Creo que podían perfectamente haber puesto otro safety car. Pero como acaba de terminar uno, no creo que el juego te ponga dos seguidos. Y ahora estamos decimosextos. Queda la incertidumbre de saber si habrá alguno por parar todavía. No lo sé. Puede que alguno todavía no haya parado a pesar de ser safety car, ¿no? Por las diferentes estrategias, ¿no? Así que habrá que ver, conforme pasen las vueltas, si realmente algún coche queda por parar. Y eso nos podría hacer subir en la clasificación. Puede que al final y todo nos beneficie este safety car. El primer safety car, ¿no? Creo que recordar de 2021, creo que sí. Vamos, 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 chicos, vamos. Ahí estamos en la recta. Latifi viene por detrás. A ver si hay algún coche parando. Vamos a ver si hay algún coche parando. Sí, sí, sí. Parece que hay varios coches. Hay varios coches parando que todavía no habían parado. Bueno, bueno, bueno. Nos colocamos decimoterceros. Bueno, pues estamos ahí a un salto de los puntos. ¿Cómo se pone la carrera, chicos? Fijaros. Rayconen, Sainz. Hay varios coches ahí cerca. Ojo, ojo que podemos incluso conseguir puntos hoy aquí en Bakú. El safety car vuelve las carreras locas. Y en la situación que estamos ahora mismo, lo que más nos interesa es eso, ¿no? Bueno, locuras de carrera. Porque en condiciones normales, con nuestro motor, no íbamos a poder quedar mucho más allá del 12, 13, 15, por ahí. Por ahí, por ahí. Pero nunca se sabe. Venga, vamos, vamos, chicos. Estamos en la vuelta número 9. A ver si queda alguien más por pasar. Yo creo que ya habrán parado todos, ¿no? Creo que posición decimotercera. No está en nada mal detrás Latifi. Ojo, Stroll, que viene con neumático blando. Ojo, Stroll, que está a 6 segundos, pero con neumático blando. Ojo, que adelantamos a otro. Ojo, que adelantamos a otro y estamos decimosegundos. Estamos a 2. Adelantamos a Sainz y a Rayconen. Y conseguiríamos otro punto. Lo que pasa es que no va a ser fácil. A Rayconen todavía, pero a Carlos Sainz va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil. Pero bueno, nunca se sabe. Vamos a por todas y estamos muy bien situados hoy. Si pasa algo, podemos puntuar. Bueno, pues fijaros como ya no queda mucha carrera. Rayconen se está escapando poco a poco. No tenemos coche para mucho más. Pero lo peor es que Stroll ha adelantado a Latifi y viene volando. Marcando vuelta rápida. Y es que está con blandos y está volando. Está a 1,2 segundos y es una amenaza para perder esta posición. Fijaros cómo viene muy, muy rápido. Estaba 6 segundos antes y ya está ahí. Ya está ahí. A menos de un segundo con el DRS. Me temo que va a ser difícil aguantar la posición. Bueno, estamos en la última vuelta y hay que pelearlo al máximo. Hay que pelearlo hasta el final. Pero no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil porque viene con un neumático blando. Con un mayor rendimiento. Marcando vuelta rápida. Fijaros que la vuelta rápida la tiene Stroll. O sea, si es que no se puede. Bueno, fijaros cómo ya está pegado, ¿eh? Fijaros cómo ya está prácticamente pegado. Y esto yo no sé cómo lo voy a poder detener en la recta de meta. Eso va a ser hasta ahí. Más o menos hay poco sitio para adelantar. Creo que lo podré aguantar. Pero en la recta de meta... Madre mía, cómo he hecho de menos ahora a la mezcla enriquecida, ¿eh? Ahora es para ponerle mezcla enriquecida. Ahora, como no tenemos la opción de modificar la mezcla, lo que interesa es poner la gasolina justa, ¿eh? Prácticamente. Ya está. Pero es que eso te da mucho juego. O sea, darle la mezcla enriquecida te da un juego brutal, ¿eh? Venga, chicos. Vamos, vamos. Está Stroll muy cerca. Stroll nos está metiendo ya la rueda. Está tremendamente cerca. Puede quitarnos el puesto decimosegundo y podemos quedar decimoterceros. No estaría mal de todas formas, ¿eh? No estaría nada mal porque salíamos en la posición decimonovena. O sea, recordadlo, ¿eh? No está mal terminar el decimotercero, pero... Pero es que hemos estado hoy. Hemos estado hoy, ahí está. Llega el momento clave. Está muy pegado, tío. Está muy pegado. Y con DRS incluso nosotros no tenemos para defendernos. Ahí vamos, ahí vamos. Fijaros cómo viene. Vamos a ver cómo viene Stroll. ¡Buah! ¡Cómo viene Stroll! Fijaros, fijaros. Mucho más rápido, chicos. Fijaros qué velocidad. Voy a coger el rebufo, pero imposible. Ahí está la bandera. ¡Cuadro! ¡Se acabó! ¡Se acabó la carrera! Me ha adelantado justo en la bien marina de meta, ¿eh? Brutal Stroll. Brutal. Muy bien. Muy bien a Stomasti en la estrategia. Al final fue muy buena. Y bueno, pues creo que hemos hecho una gran carrera para el coche que teníamos. Contra Giovinazzi no pudimos. Estuvimos ahí. De todas formas, yo creo que contra ya, contra el siguiente, contra Carlos Sainz, sí que no íbamos a poder. Y bueno, contento. Contento con la estrategia, contento con que el safety car nos ha beneficiado, claramente. Y con todo hemos conseguido un décimo tercero que no está mal. Vamos a ver a nuestro compañero que ha conseguido porque salió en la posición vigésima. Y a ver en qué posición ha acabado. No lo he visto por ahí, solamente en la salida. Pero luego no lo he llegado a ver. Vamos a ver ahí si sale ya... Bueno, vamos a ver la celebración. Vitoria de nuevo de Red Bull. Y bueno, hoy ha habido, fijaros, Red Bull, Mercedes... Ha habido variedad de equipos, ¿no? Variedad de pilotos. Claro, con esta locura, pues al final podía ganar cualquiera. Al final muy beneficiado ha sido Bottas, ¿no? Que ha conseguido meterse ahí en el segundo puesto. Pero no ha conseguido superar al Red Bull. Bueno, la verdad que ha sido una carrera apasionante, como siempre en Bakú. Muy exigente, ¿no? He tenido que estar ahí muy, muy concentrado. Pero, bueno, fijaros, ahí estamos con algunos logros conseguidos. Conseguimos almacenar más puntos de experiencia. Y bueno, chicos, vamos a ver la clasificación final. Vamos a ver lo que ha dado E.S.I., ¿no? Y yo creo que mucho más no podíamos conseguir. La verdad que hemos quedado muy, muy bien. Fijaros, ganando Sergio Pérez. Yo sé que hay mucho mexicano viéndome en el canal. Y de aquí mi enhorabuena por ganar Sergio Pérez con el Red Bull. Se lo merece. Se lo merece y tiene un gran coche. Y Red Bull va muy bien. Aunque Verstappen también es un gran piloto. Décimo octavo ha quedado I.Kem. Nosotros creo que hemos ido bastante más rápido que I.Kem. Y creo que hemos estado... Stroll iba mucho más rápido, fijaros. Iba muchísimo más rápido. Creo que hemos hecho una gran carrera. Hemos quedado por encima de nuestras posibilidades, gracias al safety. Por lo tanto, muy, muy contento. La clasificación de pilotos, pues vamos más o menos igual. No hemos sumado ningún punto más. Y seguimos octavos en la clasificación de constructores. Hay que seguir peleando. Chicos, os recuerdo que estoy haciendo un sorteo totalmente gratis para dar el juego en la plataforma que vosotros elijáis. Así que, al sorteo. Bueno, chicos, con esto terminamos el vídeo de hoy. Me voy a trabajar, pero me lo he pasado en grande nuevamente con vosotros. Gracias por estar ahí apoyándome. Y os recuerdo, un Fórmula 1 2021 para la plataforma que elija el ganador. Solamente con seguirme en Twitter, en Instagram y en YouTube. En las redes sociales están las instrucciones. Y así podréis conseguir un Fórmula 1 totalmente gratis. Deja vuestro like para que suba rápidamente el siguiente vídeo. Y nos vemos con más Fórmula 1 comentario destacado para los miembros del canal. Y para el comentario destacado, nos vemos para el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao.